¡Bendiciones! Bienvenidos. Continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos ya en la lección número 10 para el 7 de septiembre de 2024, titulada En los últimos días. La lectura para hoy, jueves 5 de septiembre, la venida del Hijo del Hombre. Lee Marcos 13, 24 al 32. ¿Qué gran evento se describe aquí? Este evento no es otro que el regreso de Cristo en gloria, procedido por señales en el sol, la luna y las estrellas. El Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento. El apóstol Pablo lo describe en detalle en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serían traídos nuevamente a la vida y llevados juntos con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo en detalle acerca de la realidad de esta resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Pedro describe también ese gran día en 2 Pedro 3, 3 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todo se arrepienta. Apocalipsis también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo. Apocalipsis 1, 7, Apocalipsis 6, 12 al 17, Apocalipsis 14, 14 al 20 y 19 al 11 al 21. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús cuando usó las expresiones esta generación ese día y esa hora? Estas palabras han preocupado a muchos porque obviamente la generación a la que habló Jesús ha muerto hace mucho. Se han surgido varias explicaciones para este pasaje. Algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a raza o pueblo. Los judíos en este caso, esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Otra solución es que la palabra en cuestión haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. La solución más simple es notar que en Marcos 13, 30 Jesús usa la palabra. Esta es la expresión, esta generación, mientras en Marcos 13, 32 emplea la palabra ese día, ese en esa frase, de ese día y de la hora. En Marcos 13, la palabra aparece con mayor frecuencia en los versículos 1, 13, antes de la destrucción de Jerusalén por parte de la palabra. Ese caracteriza la última parte del capítulo. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiera a la generación que vivía en el siglo I, quienes se enfrentaron y fueron testigos de la destrucción de Jerusalén como los de la segunda venida de Cristo, lo que aún en el futuro y distaba del primer siglo. En consecuencia, Marcos 13, 32 utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo respecto del primer siglo. Bendiciones, les invitamos a seguir el ministerio de Betumundo. Bendiciones a todos.